Bueno, ahí está la buena nueva que entregó el presidente Iván Duque en su gira por Europa de un crecimiento de la economía de 10,2%, tentativo para el año pasado. ¿Por qué digo tentativo? Porque es el resultado de proyecciones que han hecho entre el Ministerio de Hacienda y la misma Presidencia de la República. Recuerden ustedes que la agencia encargada de certificar cuánto fue que creció la economía colombiana, como tantas otras cifras económicas, es el DANE y no le está pasando necesariamente información al presidente para que vaya y haga sus discursos en Europa. En pocas horas sabremos, apenas mañana, sabremos el DANE si confirma o no ese 10,2%. Pero más allá de eso, muy probablemente va a estar muy cerca y eso quiere decir un par de cosas. La primera de ellas, que el presidente tiene razón cuando dice que este es el dato más alto de la historia republicana del país, de crecimiento económico. Lo que no termina de aclarar es ponerle una nota de pie de página a esa cifra y decir, claro, es 10,2% en el año 2021, pero fue menos 4,8% que no se nos olvide en el 2020, culpa de la pandemia. Cuando uno tiene un piso muy bajo de comparación, pues una cifra razonablemente buena da un resultado espectacular en términos porcentuales. No se nos olvide esa contracción del año 2020. Segundo punto, en todo caso la recuperación de Colombia es, como nos decía Ismael, la segunda mejor entre las economías de la región. Hay que tener presente que cuando uno contabiliza la caída de 2019 a 2020 y la recuperación 2020-2021, Colombia está en segundo lugar en toda la región detrás de Chile. Y lo tercero que hay que tener presente para no hacernos falsas ilusiones, para este año 10,2, 8, no. No, bájenle, bájenle, bájenle por ahí a 4 o 4,5% porque se va normalizando el flujo de la demanda y sobre todo el flujo del consumo por parte de los hogares. Gracias.